Esta decisión del gobierno unilateral, ¿verdad?, de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas de que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, esto lo que pone en riesgo es que el sistema financiero nacional puede desaparecer debido a la decisión del gobierno en esta reforma y también lo que nos puede afectar es que todos estos bancos puedan perder su corresponsabilidad internacional, lo cual obligaría a Nicaragua prácticamente a quedar en una isla con el sistema financiero internacional, lo cual no solo afectaría al sistema financiero, pero también afecta a las exportaciones, las importaciones, el sector comercio, el sector turismo, a las tarjetas de crédito, a las mismas, al momento dos de exportar, ¿cómo vas a recibir ese pago, esa exportación? Entonces hay un sinnúmero de temas que los insumos de la industria, daño a la agricultura, el lavado de dinero, o sea, abre las puertas para que verdaderamente Nicaragua salga perjudicado con el sistema financiero internacional y nosotros nos quedemos aislados de este sistema financiero. Por lo tanto, nosotros instamos al gobierno, fue aprobada supuestamente hace unos minutos en lo general, sabemos que mañana comienzan a debatirlo en artículo por artículo y creemos nosotros que es el momento de que el gobierno debe poner un alto debido a que vendría a agudizar más la situación económica de los nicaragüenses. Por este tema también nosotros estamos viendo de que las cámaras que hoy estuvimos reunidas están preocupadas con esta situación y esperemos que el gobierno retroceda en esta iniciativa para que podamos, y no solo, que se enfoquen verdaderamente en la facilitación de todos los diferentes sectores. Aquí lo que tenemos que ver no es entorpecer la economía como ha venido haciendo el gobierno, sino buscar cómo dinamizar, dar salida. COSEP ha hecho propuestas, hicimos una propuesta en septiembre de 2019 en Incae de 15 puntos que podrían ayudar a la recuperación económica de este país, el cual se hizo caso omiso. Las propuestas y los comunicados que hemos venido sacando como COSEP han hecho caso omiso, pero también tenemos el tema del COVID, ¿verdad? Que en este tema hemos manifestado como COSEP y lo seguimos manifestando y lo han manifestado cámaras afiliadas a COSEP, de que tiene que haber una flexibilización en el tema de las pruebas de COVID, por un lado. Por el otro lado, tiene que haber una transparencia en cómo va a ser ejecutada el tema del programa de vacunación que tiene el gobierno. Por otro tema, creemos que, como dice Canatur, debería haber una mayor flexibilización en las medidas que está tomando el gobierno para la entrada de nuevas líneas aéreas a Nicaragua para ayudar a reactivar el turismo, pero, por supuesto, que flexibilice las medidas para que entren estas líneas aéreas, pero siempre conservando todo y respetando los protocolos con los que hemos venido trabajando en el tema de prevención del COVID y las medidas que tenemos que tomar los nicaragüenses para no contagiarnos con esta pandemia, ¿verdad? que ha hecho estragos a nivel mundial, ¿verdad? No solo en temas de salud, sino también en temas económicos. También hemos tocado el tema del salario mínimo que está en la balastra. Nosotros seguimos manifestando que hay una ley en la cual debe ser respetada la metodología.